Punto final con Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, estábamos hablando de este asunto y dentro de esto tú tienes no solamente un gran panorama de análisis, sino también una gran cantidad de investigación que hemos realizado, que se ha realizado junto con muchas gentes en las cuales casi todos nosotros pues no andamos como otros, ¿verdad? Muchos se quedan callados en los medios de comunicación por eso que se llama chayote o porque no les permite sus propios organismos y empresas sacar nada de esto. Gracias a Dios tú y yo hemos vivido intensa y apasionadamente la vida del cielo al infierno pasando por la tierra. Y si de algo podemos presumir como la mayor riqueza que tenemos, porque somos inmensamente ricos tú y yo, es con amigos. Amigos con los que hemos trabajado a nivel nacional e internacional y que precisamente nos han permitido integrar expedientes debidamente documentados, obviamente en bóvedas bancarias bajo resguardo absoluto por aquello de no te entumas. Más vale. No, por eso responsabilizamos públicamente a todos los que señalamos con los pelos de la burra en la mano de cualquier agresión, cualquier atentado personal o familiar o a sus cómplices públicos o clandestinos porque los conocemos, los conocemos. Y en esas condiciones, pongámosles nombres. A ver, Oaxaca es tierra de paradojas, de contradicciones, de ironías permanentes. Es inmensamente rico, pero la mayoría de sus habitantes viven inmensamente pobres. En la miseria. Como secretario del Banco de Alimentos, te puedo decir con datos duros que un millón trescientos mil oaxaqueños, como usted y como yo, medio comen, medio tragan lo que encuentran una vez al día. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso no tiene nombre. La clase media ya no come carne, ya no come proteínas. Pues no, porque no les guste o no quieran, porque ya no alcanza. Esos crímenes se cometen en Oaxaca. Y detrás de esas injusticias, nos damos el lujo, entre comillas e irónicamente, de tener entre nosotros a uno de los hombres más ricos del mundo, de México, cómplice de estas mafias, de estas mafias, cómplice de presidentes, por supuesto. Y resulta que esas mafias plutocráticas, oligarcas, explotadoras, están unidas. Y son los mismos de siempre. No hay conflicto en los que no estén metidos los exgobernadores. Y siguen vigentes, por más sorpresa que nos causen. Todos son nuestros amigos por parte nuestra. No sabemos si nos sigan aceptando como amigos. Pero ese es problema de ellos, no nuestro. Y ahí te van los nombres. Elanio Ramírez impuso a su hijo como diputado local. Y tiene a su hija como directora del Instituto Nacional de INAES, el Instituto de Empresas Sociales. Y, bueno, Deodoro Carrasco es secretario general de gobierno. Y el fuché, el maquiavelo de Rafael Moreno Valle. Ulises Ruiz impuso a su delfín, Eviel Pérez Magaña, como subsecretario en Cedesol. Por cierto, hoy aparecen las fotografías al lado del titular de Cedesol, Luis Enrique Miranda Nava. Así, observamos. Deodoro impone a Gavino Cue y ahí está la correa de transmisión. Son la mano negra que mece la cuna. En complicidad con las mafias nacionales, Pedro Aspermella es uno de los principales beneficiarios de la reforma energética en una de las nuevas petroleras. Al igual que varios ex directores de Pemex y de secretarios de Estado. Así es. Ruiz Acristán, Rogelio Montemayor Seguy. Bueno, el gran problema de este país y de este Estado es que los jodidos vivimos permanentemente angustiados por buscar qué comer o qué tragar en el día a día. Y no nos informamos, no leemos. Por eso es importante recuperar la memoria histórica. Ahora, decíamos que Pedro Aspermella tiene fuertes intereses económicos en Oaxaca porque incluso tuvo la residencia conocida con el nombre de León Rojo en San Felipe del Agua. Hoy, convertido en el Salón de Actos Sociales, la Virgen. Así se llama. Le compró el extraordinario, genial, no le regateo méritos a nadie, Sergio Castro López, con quien se asoció para echar a andar una aerolínea, a volar, ya desaparecida, cuando empezó a ser investigada. Entonces, ahí está clarito, basta ir a los expedientes que tú y yo tenemos, basta ir a las hemerotecas, basta ir a internet para saber quién es quién. Y son los que explotan, son los que saquean a Oaxaca. ¿De quién son los grandes negocios del absourcing en Oaxaca? No sólo en el gobierno del Estado, sino en los principales municipios del Estado. Bueno, de Jorge Castillo es uno de los grandes negocios. Por supuesto, pero también de Alberto Vargas Varela. Ah, claro. Pero también detrás de otro genial fiscalista, el hijo Hernández Carrillo, y en otros rubros y sectores de Mariano Rosales, entre otros muchos fiscalistas. El gran problema es la complicidad, la traición de la ballistocracia, de las familias oligarcas de Oaxaca, que se han convertido en peones, en mozos de estoque, de estos genios perversos. Ahí aparecen nombres tan conocidos como los Bolaños Cacho, como los Orrilla, como los Ardain. Digo, ¿entonces qué podemos esperar? ¿Justicia? ¿Democracia? No, si el pueblo, y sobre todo la clase pensante, la clase media en extinción, se decide a exigir que se respete la ley, se haga respetar. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, esa clase pensante debería salir y estar formada de una universidad. Una universidad que está controlada por el porrismo. Fíjate, qué contradicción. Esta es la otra traición. No hay peor enemigo de los oaxaqueños que los propios oaxaqueños. Y en ese acerto general, agranda su responsabilidad los indios ladinos, como Abraham Martínez a la vez. El Chapo y el Chapito, su hijo. Cuyo apelativo no es casual. Entregaron la universidad pública al narcomenudismo, al tráfico de drogas. A los borros. Por supuesto, y a la corrupción. Son de los nuevos ricos de Oaxaca, siempre navegando con esa estúpida bandera de pobres y jodidos, que no lo son. Es su carrito, ¿no? Por supuesto. Como otro que conocemos, que también es socio de él. Así es, por supuesto. Esta es la gran traición de los gobiernos de la República para con el pueblo de Oaxaca. Primero, en los 70, tú y yo lo vivimos muy de cerca, y por eso damos nombres, porque los conocimos y los conocemos. Se destruye la universidad pública. Así es, para fortalecer la universidad. Que era el gran baluarte de Oaxaca para mantener el prestigio internacional en materia educativa, cultural, docente, de investigación. De excelencia académica. Global. Así es. ¿Cómo explicar que el doctor Ramón Pardo, sin la tecnología de hoy en día, sin los recursos necesarios internacionales o nacionales de su propio peculio, de su bolsa, lograra inventar un mecanismo de anestesia para las intervenciones quirúrgicas a través de la raquia, con una inyección en la columna vertebral? Esa es la grandeza de los oaxaqueños chingados. ¿Por qué no lo recordamos y por qué no lo hacemos valer? Se destruye después, como segunda gran traición del gobierno de la República, sí, señores, del gobierno de la República, de Carlos Salinas de Gortari y de todos los demás. Desde antes, Echeverría. Del señor secretario de Desarrollo Social que ayer vino de gira a Oaxaca, Luis Enrique Miranda Navas, subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, se destruye la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Porque la manera más fácil de destruir a un pueblo, de manipularlo, de usarlo, aunque se oiga mala palabra, de utilizarlo, es hundiéndolo en la ignorancia y la miseria. Porque esto da origen a un círculo vicioso y perverso. La ignorancia genera miseria, la miseria genera ignorancia. Y llevamos 40 años. Y usted y yo lo permitimos. Hemos sido incapaces de elevar nuestra voz, de exigir que se respete la ley. A ver, fíjate, cómo están haciendo. La derecha del PAN, ahora trae un grupo de verdaderos fachistas que se llama Grupo Antigandaya. Y van y le recogen las piñatas a la pobre gente que la está poniendo ahí, ¿verdad? Para vender, tener algo de comer. Y haciendo barbaridades y poniéndose como que están rescatando a la ciudad. A ver, que se metan con Jarkin allá al Parque del Amor. ¿Por qué no lo sacan? O con los obstáculos que pone en la vía pública Alfredo Harp. Exactamente. Digo, tan fácil y sencillo como eso. Viene un grupo de ultraderecha ligado al Yunque, ligado a Puebla, ¿verdad? Y a través, inclusive, de prestarle policías que serían los que deberían actuar para quitar eso. No, traen un grupo de verdaderos zampones tipo fachistas para hacer todos esos atracos. Y todavía le aplauden en medios de comunicación. Hago una precisión. Yo no les llamaría fachistas, hermano. Hijos de la... Hijos de perra. Así de clarito. ¿Por qué hago la diferencia? Porque al igual que los narcos verdaderos, que los comunistas verdaderos, honestos, auténticos, que los guerrilleros con las mismas características, los nazis, los fachistas, son honorables. Porque se mueven por convicción, por principios, por valores, equivocados, discutibles. Aquí hay más de fondo. El problema de estos... Aquí hay más de fondo. El problema de esta mafia, porque también es una mafia dirigida por Arney. Exactamente. Títeres del Yunque. Así es. ¿Y dónde surge el Yunque? En Guadalajara. En Puebla. En Puebla. Antes que en Guadalajara, en Puebla. En Guadalajara surgen los tecos. Así es. En Puebla surge el Yunque. E incluso tienen una universidad. Vean la importancia de la educación. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la OPAE, es del Yunque. Y ahí hay varios yunquistas que han estado trabajando en Oaxaca. Y que salieron de ahí. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última parte de este gran programa de Punto Final Subprograma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!